Para Naomi Model, temporada oficial del año 2011 en Rancho Alegre. La salida es un poco mala para Pasión Latina, está quedando en el último puesto. La favorita de la carrera, Fabiana, a tomar el primer puesto. Ataca Fantasía Alegre por la parte de afuera y viene al segundo lugar. En el tercero se está ubicando Doña Palma, por fuera la de RAN. En el centro, en el quinto, está avanzando Bella Rita, penúltima señora Manguita. Y última, la yegua Pasión Latina. Fantasía Alegre viene a pelear a la yegua Fabiana. 25 segundos y un quinto, los 400 iniciales. Fantasía Alegre domina la carrera, medio cuerpo sobre Fabiana, que corre en el segundo lugar. En el tercero viene avanzando la yegua la de RAN, por dentro de Doña Palma. Anda en el cuarto, en el quinto señora Manguita. En el sexto la yegua Pasión Latina y última, Bella Rita. Va Fabiana por la parte central de la cancha contra Fantasía Alegre. Fantasía Alegre domina la carrera con tres cuerpos sobre Fabiana, que corre en el segundo lugar. 52 para 800. En el tercero Doña Palma, en el cuarto la de RAN. Allá retrocede Fabiana. Está dominando Fantasía Alegre la carrera. Doña Palma viene pasando al segundo. Fabiana quedó tercero en el cuarto la de RAN. Cuando se aproxima de la última curva. Parece perdida Fabiana en los 500 finales. Cuando gira en el último codo. Domina la Fantasía Alegre. A la carga Doña Palma para el segundo. Ya se perdió Fabiana. Cuando entra en la recta final. Se escapó Fantasía Alegre en la punta. 78-3 para 1200 metros. Viene Doña Palma para el segundo lugar. Fantasía Alegre domina la carrera. Doña Palma para el segundo. Sin duda ya es la ganadora. La yegua Fantasía Alegre. Viene para el segundo Doña Palma. Bellarrita con la de RAN para el tercero. Les gana galopando Fantasía Alegre. En la raya la yegua. Bellarrita en el segundo. Ganó Fantasía Alegre. En el segundo lugar Bellarrita. Tercera la de RAN. Cuarta Doña Palma. Quinta Fabiana. Penúltima Pasión Latina. Y última señora Manguita. Cuarta Doña Palma.